No fuera, ella es la verdad rica, yo no pierde el agua Ella es una escuela, yo somos un equipo ya El amor se viste en el peino y la enfermedad Cada día que pasa, yo me enamoro de la lluvia ¡Oh! El amor de la vida, el amor de la vida El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida El amor de la vida, el amor de la vida, el amor de la vida Viene en su residencia, usamos a una oficina Y en mi pensión vive, para la recuperabilidad Ella es de las raíces, de la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar ahí El amor de la vida, el amor de la vida Cada día que pasa, yo me enamoro de la vida El amor de la vida, el 새로운 y una hombre slow y un de lo que pasa El amor de la vida, el amor de la vida Es clara, yo me enamoro de la vida Como eh, lo que pasa, yo me enamoro de la vida Música Música Música